Hoy es el día indicado para hacer un delicioso en vellú y cambiamos un poco. Hoy preparamos el vellú relleno, un poco más sustancioso para los que tenemos buen apetito y es súper fácil de preparar. ¿Hacemos? Necesitamos muy pocos ingredientes, almidón de mandioca, medio kilo. Para remojar solo necesitamos crema de leche, 250 gramos, 200 gramos de queso paraguay. Ya no hace falta manteca ni grasa, la suplimos con la crema y el queso. Añadimos a la gusto una cucharadita ya es suficiente y vamos mezclando hasta lograr esta textura como arena mojada. Calentamos nuestra sartén mejor si es antiadherente y ya no utilizamos aceite. Dejamos cocinarse a fuego bajo dos minutos y le añadimos jamón, queso y queso cuartirolo o requesón. Ahora sí tapamos con una capa no tan gruesa. Apretamos solo los bordes para que nos quede más jugoso. Tres minutitos más de cocción y listo nuestro en vellú. Disfrutamos con un delicioso cocido quemado. Esta es una opción nada más del vellú. El vellú relleno si quieren el tradicional, evitamos ponerle jamón y queso. Igual nos queda delicioso.